Vamos con un sprint tremendo, aquí luego los vamos a ver por el fondo encarando esta línea de meta detrás, tenemos también, cuidado, cuidado, el pelotón perseguidor, tenemos detrás al pelotón que está llevando ya aquí a estas últimas... ¡Venga! 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 Javier Paules Miguel de Juan Javier Paules, Miguel Berguá, llegando ya aquí a línea de meta, los dos cogidos de la mano como era de esperar, dos amigos que llevan toda la vida en el ciclismo, se conocen muy bien, aquí, Hortense, los dos, ese aplauso, Javier Paules Miguel de Berguá, que gorra y duela. ¡Venga! Estos corredores orfenses aquí militando, en el K, incluye ciclistas, y por detrás el pelotón agrupado, cuidado, cuidado, rogamos a los espectadores que dejen la pista abierta, puede ser peligroso, que... Atención, todos, todos peatones, por favor, hay que dejar la pista abierta, la llegada es muy lámpara, la sprint, ¡enhorabuena, corredores, enhorabuena! ¡Aquí los tenemos a estos campeones en esta décimo tercera edición, Mariano Cabrero, con un nutrido grupo de corredores de todos los colores, de todos los equipos, enhorabuena a todos! ¡Aquí ya llegando, en esta décimo tercera edición, Mariano Cabrero, con el patrocinio de Podactiva, y recordamos que en Podactiva, estos profesionales, cosarán la biomecánica de la bicicleta, también las plantillas para...